Me vuelvo loco completamente dentro de Clash of Clans, ¿creéis que en ayuntamiento nivel 15 se puede ni tan siquiera soñar con sacar una estrella atacando con una tropa y un hechizo de cada? Pues eso, es lo que vamos a intentar Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans, bienvenidos a otro vídeo de la sección de Sin Prisioneros La sección donde vosotros me proponéis los retos más estúpidos que se os ocurran En este sentido, Roberto nos mandaba un tuit con el hashtag Sin Prisioneros, lo más importante es el hashtag, por favor, no lo olvidéis Y me ponía, Álvaro, te rito a que hagas un ataque con al menos una unidad de cada tropa en la cuenta más grande y debes sacar al menos una estrella Puedes usar todo lo demás como te plazca Bueno, pues yo no solo voy a hacer una tropa de cada, voy a hacer un hechizo de cada En el castillo del clan voy a pedir una tropa de cada también A ver qué ocurre O sea, mirad que voy con 320 unidades, pero es literalmente una tropa de cada más luego el super rompemuros No puedo hacer nada más, o sea, no hay más unidades disponibles dentro de Clash of Clans Lo mismo con los hechizos, ¿vale? He pillado los hechizos chiquititos, los que ocupan solo uno en vivienda para tener uno de cada Y el que me falta es el veneno que va en el castillo igual que la rabia Me falta el hechizo de clonación que ocupa tres espacios, demasiado Y también el de invocación que es el último que he puesto, pero es que no entran todos Aquí sí que no puedo hacer nada más Y finalmente en el castillo del clan pues he hecho la combinación de super tropas que me permite llevar más variedad posible, ¿vale? Llevo super esbirros, super arqueras, super magos, super globos, super bárbaros, super duendes y super imbéciles que soy por hacer esto En verdad soy un poco super idiota porque voy a perder un montonazo de copas Pero bueno, los héroes pueden utilizar lo que quieran, eso es lo que me han dicho Así que eso es lo que voy a hacer, no tengáis ninguna duda Pero bueno, veremos a ver qué pasa Antes de continuar os agradezco muchísimo el apoyo dejando un buen like al vídeo O en la tienda de Clash of Clans utilizando el código de creador, el código Álvaro845 Que a mí me hará super feliz y a ti también Estas tonterías no deberían hacerse De hecho regresa Gemero845 aunque en este caso no para gemear sino para comprar estas Bueno, la oferta está muy guapa, la del club de la lucha Porque es un por 9, que estas son las que a mí me gustan Pero sobre todo el rey pintor viendo que me vale 12 euros pero el pack completo me vale 30 Teniendo en cuenta que son 4 skins y que seguro que las van a sacar a este precio Todas una detrás de otra en algún momento durante esta temporada Yo me voy a decantar por el combo de aspectos porque Supercell casi nunca hace descuentos Compra realizada correctamente Tenemos el combo de aspectos y lo vamos a colocar ahora mismo vale Para el rey bárbaro vamos a elegir esta y me pone solo la del rey Pero yo creo que lo suyo es colocar absolutamente todas las skins pintoras La de la luchadora, esta me gusta, me gusta bastante Vale ya está, skins colocadas, todos pintores vale Espero que no me dejen muchas manchas la verdad porque estos ataques van a salir fatal Dios santo, terrible el chiste Vamos a comprarnos también el pase de batalla, es la compra más rentable dentro de Clash of Clans Y como acaba de empezar la temporada es lo que procede Bueno donación por una gema, potenciar, potenciar, potenciar Todo esto super interesante y nos vamos a gastar los recursos que tenemos Pero vamos, vamos ya directamente al lío El lagarto venenoso es lo único que me queda por mejorar Casi me gasto el martillo, me habría cagado en todo si me llego a gastar el martillo El oro y el elixir no me preocupan demasiado porque básicamente pues se va enseguida En cuanto empiece a hacer muralla vale Empiezo aquí a gastar y directamente 7.200.000 cada pedazo de muro No voy a acabar esta muralla en la vida La realidad es que me quedan 44 piezas de muro Ya está todo lo demás mejorado, trampas, héroes y demás Pero bueno, vamos al ataque Tío me ha salido una base 845.000 de oro Un millón de elixir Tengo que atacar esta base Pero mira esto tío, si me voy a pasar todo el ataque moviendo la barra Tengo que poner esto en dos niveles Ah no puedo hacerlo desde aquí Escucha, ¿cómo atacamos esto? ¿Cómo ataco esto? Hay un agujero aquí Uf, sí, pero ¿y cómo rompemos el monolito? ¿Cómo rompemos el monolito, chaval? Vamos con calma, vamos con calma, vamos con calma A ver, ¿dónde está mi reina arquera? Reina arquera por aquí Eh... Sanadora aquí, ¿vale? Por aquí vamos a tirar un bebé dragón Necesito el... La máquina de asedio Esto que tiene que ser esta de aquí Para que vaya abriendo y vaya rompiendo Voy a tirar aquí un rompemuros de los normales ¿Vale? No un super rompemuros ¿Vale? La reina arquera ya está entrando Rápido, rápido, rápido El yeti también Y necesitaría una titánide Ah tío, el... Mi reina Vale, voy a tirar aquí el golem Vamos a tirar aquí esto El gigante Super rompemuros El mago Golem Vale, necesito Ahora Soltar por aquí al rey bárbaro Estaría súper bien Estoy tirando un poco todo Todo lo que se me ocurre Sin pensar, ¿sabes? Sin miedo al éxito ¡Ostras tú que tengo hechizos! Vale, vale Oscura Terremoto Invisible, invisible, invisible ¡Ah tío! Demasiado tarde Tengo un hielo Vale, pues el hielo El hielo puede venir aquí Hacia este lado Necesito resetear la inferno Vale Gasta la habilidad Me queda el hechizo de salto Que no sé si lo podemos emplear con algo Pero he conseguido una estrella ¡He conseguido una estrella! No me lo puedo creer No me había dado cuenta, tío Estoy full focus en esto Y de hecho Puedo sacar más todavía Puedo sacar más Lo que me da rabia Es que hay Quedan muchos ¡Ostras! El hechizo de rabia No lo he gastado, tío Me estás vacilando No he gastado el hechizo de rabia No he gastado el hechizo de veneno Claro, es que están al final De toda la barra Es que es imposible llegar a ello Y escúchame El obrero este Lleva reparando el ayuntamiento Durante todo este rato O sea, yo creo Yo creo que podemos llegar A intentar conseguir Dos estrellas En este reto O sea, va a ser muy difícil Estamos de acuerdo Pero yo creo que podemos soñar Con hacer dos estrellas En ayuntamiento nivel 15 Atacando con una tropa de cada ¿Vale? Me he guardado hechizos ¿Por qué? Porque voy sobrado Porque puedo Porque me lo puedo permitir La sanadora Que lleva viva todo el rato Curando a estos esqueletitos ¿Vale? La partida Que termina Bueno, vamos a esperar aquí Vamos a visualizar Como mueren estos esqueletitos Somos bastante morbosos ¡Mirad las tropas de abajo, tío! ¡Mirad las tropas de abajo! He robado medio millón de cada He robado medio millón de cada Con este ejército, tío A mí me tienen que cerrar esta cuenta Me tienen que banear de Clash of Clans O sea, hacer esto debería ser ilegal Vale, tenemos el bonus estelar ¡Fantástico! Es exactamente lo que quería Por eso ataco con este ejército Entrenamiento rápido Mirad, este es el entrenamiento De tropas que voy a hacer ahora mismo Entrenamiento más largo De la historia de Clash of Clans Porque el tamaño sí que importa Voy a dar aquí A volver a cargarme automáticamente El castillo del clan ¿Vale? Ahí van las super tropas Voy a emplear una poción ¿Por qué? Porque no quiero hacer solo un ataque Quiero hacer varios Pero más importante Tenemos nuestro ejército preparado Así que vamos a buscar otra partida No os voy a cortar lo que es la búsqueda Para que veáis que Que directamente Ni miramos, ¿vale? O sea Al día que nos salga Al día que atacamos ¿Vale? Porque nosotros tenemos que funcionar así Ostras, tú Aquí hay un montonazo de héroes A ver ¿Creéis que somos capaces De llegar hasta el ayuntamiento, tío? A ver Hay aquí un antiaéreo Y aquí otro Claro, es que no podemos hacer No podemos hacer tampoco Queen Walk Eh... Bueno, tío Es que no sé No sé ni cómo Mira, ahí hay un mortero Digamos que si yo tiro Aquí una Valkyria ¿Vale? Si yo gasto aquí también un dragón Venga, vamos a tirar aquí Una Titanide Un Golem Un Rompemuros La Reina Arquera La Sanadora El Globo Eh... ¿Dónde está el...? ¡Ah, no! ¡Lo he traído! ¿Cómo voy a abrir el muro? Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada La Catapulta por aquí Mi Reina Arquera Mi Reina Arquera es medio Lela, ¿no? Vale, la Cazadora La Cazadora Claro, lógicamente Vamos a tirar aquí uno Uno de esqueletos ¿Vale? Para que Para que Ayude a romper A romper todo esto Eh... Ostras, tío Y encima Encima este pavo tiene Tiene castillo, ¿sabes? Voy a tirar directamente Un hielo Eh... Esta por aquí Vale, aquí había un hueco, ¿no? Tío, había un sitio aquí Aquí hay un hueco Vale, pues voy a Voy a ir lanzando Voy a ir lanzando cosas por aquí Vale Habilidad del Centinela Voy a tirar aquí Un hechizo de Rabia Ah... Vale ¿Qué os parece si tiramos Un duendecillo por aquí por fuera? ¿Vale? Para que vaya rompiendo cosas Aquí voy a tirar un mago Que hay dos estructuras Eh... Necesito darle La habilidad a esta A esta pobre A esta pobre señora De aquí ¿Vale? Mi Reina Arquera sigue con vida Escúchame, escúchame Tiro, tiro el ayuntamiento Con la Reina Tiro el ayuntamiento Con la Reina Porque ahora, ahora La va a ir curando El... Vale Mira, mira, mira Mira este minero Mira este minero Va directo ahí a la choza Me preocupa el monolito, tío Tengo que jugar habilidad He tirado los murciélagos Justo ahí Porque, porque digo A ver si por lo menos Distraigo un rato ¡Ojo que ha caído el monolito! No, vamos Vamos No, esta infierno es de un objetivo ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Me ha faltado nada! Chavales Que le hemos metido Un 85% A una base De ayuntamiento 15 O sea No he hecho de milagro El ayuntamiento ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿86%? ¿El pony curando Un esbirro? O sea He llegado a robar Más que en el ataque anterior Al menos de elixir rosa ¡Mirad las tropas, tío! ¡Mirad las tropas! Es que es completamente Surrealista esto Pues aquí estoy gemeando Un ejército De... Que... Bueno, a ver Es un ejército que no debería valer Para nada Pero lo cierto es que a mí me está O sea Estoy sacando una estrella Quiero decir Podría ser mucho peor Vale, a ver Vamos a atacar esta base ¿Vale? Están todos los edificios muy juntitos Pero quiero ocuparme En concreto Del monolito ¿Vale? Y mira aquí todas las torres Todas las torres de arqueras Las infernos están en un objetivo Entonces Vamos a intentar atacar Por el lado donde no está Donde no está la torre La torre inferno ¿Vale? Vamos a jugar La catapulta aquí ¿Vale? La catapulta La catapulta al final Es casi que De lo mejorcito Que nos podía Que nos podía ocurrir ¿Vale? Lo que sí que Lo que sí que quiero Es que aquí Fíjate que se empieza Se empieza a curar Entonces Pues No quiero ¿Vale? No me gusta que Que pierda ahí demasiado tiempo Vale, dejamos eso Eso por ese lado Entonces ¿Cómo atacamos la zona esta Del monolito? Eso es la La gran cuestión O lo complicado Aquí, ¿no? Entonces mira Golem Sanadora Rey bárbaro Reina arquera Vamos a tirar también a este Y voy a lanzar El hechizo de esqueletos Ahora en la zona Donde está el monolito ¿Vale? Vamos a tener que abrirles por aquí Vamos a tirar aquí esto Para ir distrayendo Me queda por aquí Un hechizo de hielo Para esa torre inferno Tengo que tirar aquí Este hechizo Vamos a acompañar al rey Con una Con una brujita Y con un lanzarrocas Por este lado Acompañamos también A nuestra reina arquera Que en este punto Yo diría Que puede ser interesante Meter aquí un hechizo de rabia Aquí Vamos a Congelar todo esto Tengo que invisibilizar Más o menos Pues bueno Que podamos ahí Medio aguantar Habilidad del centinela Habilidad de la reina arquera Vamos a tirar por aquí A la luchadora Voy a Meter ahí ¡El ayuntamiento ha caído! Vale, vale, vale He metido un hechizo Bueno, he hecho ahí Un poco lo que Lo que he podido Vale, por aquí todavía Podemos atacar Atacar bastante Fijaos Voy a tirar ahí El cerdito Tenía que haber tirado El yeti primero La verdad Me queda el peca Me queda el peca Con el que Con el que Yo ahora quiero Quiero atacar Y quiero entrar Vale, dejemos que La catapulta A ver si acaba con el antiaéreo No, no va a terminar Con el antiaéreo Vale, voy a atacar aquí Con el peca Y ahora que ha caído el antiaéreo Es cuando yo puedo Atacar Digamos que Con Con todas las Las tropas Las tropas así medio aéreas Tenía que haber tirado El hechizo El hechizo por ese Por ese lado Pero bueno Es un 80% dos estrellas ¿Eh? O sea Le estamos dando poca importancia A lo que estamos consiguiendo aquí Uf Un disparo Un disparo más 80% dos estrellas Este puede rascar todavía Un poquito más Ah, tío Este Esto Esto no Esto no debería estar bien Esto no debería estar bien Si hubiese jugado aquí La cazadora Podríamos haber matado a estos héroes Y el rey me habría aguantado mucho más Tenía los infernos además En un objetivo Lo que hace que Mis héroes apenas Puedan vivir Creo Creo que le estamos pillando el punto A esto Último ataque ¿Vale? También tiene También tiene por aquí Las aperturas Es que Yo ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que yo me pongo nervioso ¿Sabes? Cuando voy atacando Cuando voy atacando estas cosas Es que se reparan entre las tres, tío Que les den por saco Igualmente Igualmente sí que me gustaría Poder entrar desde esa zona Pero bueno A ver ¿Dónde voy a tirar yo Mi catapulta? Aquí Y que vaya atacando desde ese lado Y por aquí podemos entrar Yo creo que con el mismo rey ¿No? Si lanzamos aquí Un golem Un mago Esto por aquí Voy a tirar aquí El esbirro Y mi idea sería Jugar aquí La cazadora Para limpiar Por esa zona O por ese conducto Al menos ¿Vale? Ya estamos intentando Intentando entrar Por esa parte de la aldea Voy a tirar también aquí Al peca ¿Vale? El peca se viene hacia este lado Vamos a soltar aquí Esto 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 Al final Voy jugando Voy jugando un poco Las principales Unidades De las que dispongo ¿Vale? Quizá los murciélagos Pueda echarlos Luego un poquito Un poquito más adelante Vamos a tirar aquí Un terremoto Vamos a dar habilidad Del rey bárbaro El centinela Vamos Ahí está El centinela Hechizo de rabia Aquí en el centro Estamos atacando ya La zona del ayuntamiento Sale el castillo del clan No me lo podría yo Estar creyendo Vamos a tirar aquí Esto El veneno La reina arquera Que sigue golpeando Y sigue pegando Vale 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 Ahora me están machacando Me están machacando Me están machacando No Ha caído el ayuntamiento Ha caído el ayuntamiento Los globos por favor Que se vayan fuera Vamos reina ¿Vale? 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 Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Voy a tirar aquí el sabueso Voy a tirar también el dragón Todo esto Todo al medio Todo al medio Todo al medio Todo al medio Vale La reina sigue avanzando Cuidado Cuidado que nos está yendo muy bien Tengo todavía la cazadora No sé si me va a dar Si me va a dar para llegar Hasta la torre inferno ¿Vale? Me queda Me queda el minero Que lo voy a lanzar Para acabar con ese Con eso Aquí puedo atacar también O todavía otro poquito No sé cómo ha acabado El centinela Por aquí ¿Sabes? Con su Este skin de pintor Y de pintura Este va a morir En este lado Pero Escúchame 82% Dos estrellas Esto 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 para mí O sea Yo pensaba que iba a ser Un fail tras fail O sea Es que mirad de nuevo otra vez Mirad la barra De las tropas Nada, nada, nada De locos De locos Lo que estamos sacando aquí Medio millón de cada Que he robado Más el bonus completo De la liga 320.000 de cada uno O sea Y me completo Otro bonus estelar Atacando con todas Las tropas disponibles A ver Tengo todavía que hacer el ataque De la liga de guerra de clanes Entonces para este Prometo a mi clan Que no voy A utilizar Que no voy a usar Este ejército Porque si no Yo creo que Lo mínimo Es que me expulsen Espero que os hayáis divertido Un montonazo Con el vídeo No olvides utilizar El código ALBAROCHO45 Para apoyar El contenido Que hacemos Deja un like Y nos vemos En el siguiente ¡Chacho!